6 esencias de limón para mejorar tu vida ¿Quieres dar un toque especial a tus regalos de cumpleaños o navidad? Entonces esta es la selección perfecta para ti. En MyHunt tenemos una gran variedad de aceites esenciales naturales, perfumados y para uso como juegos de aceites esenciales. Todos estos aceites son 100% naturales, y están elaborados con ingredientes orgánicos y vegetales. Así, puedes estar seguro de que estos recipientes perfectos cumplen con todos tus requisitos. No te pierdas el momento y pide tu envío gratuito de aceites esenciales today. He estado utilizando este aceite de limón para años, es una mezcla perfecta de aroma y efecto, es una terapia perfecta para los ojos, me facilita la vista y me aclara el rostro. Además, es una buena terapia para el estómago, me siento muy bien después de usarlo. Es un producto 100% natural, lo recomiendo sin duda. ¡Atención! Hoy te ofrecemos una excelente oportunidad para comprar los aceites esenciales que necesitas para tu humidificador. La marca Myne Lux ofrece una gran variedad de aceites aromáticos para humidificador, todos ellos 100% naturales, y originarios de áreas del mundo donde se respeta el medio ambiente. Compra los 6 de septiembre de aceites aromáticos que te servirán para muchos años. Hola, soy la persona que te trae este magnífico set de aceites esenciales para humidificador. Los 6 aceites están elaborados con ingredientes naturales y aromáticos, lo cual les dará una sensación de calma, relaxación y tranquilidad. Los aceites son ideales para todo tipo de humedad, incluso para uso personal en casa. Los aceites perfumados también son una buena idea para disfrutar de una aromaterapia relajante en el hogar o en el trabajo. Los juegos de aceites esenciales son una forma divertida de experimentar con diferentes sensaciones. Además, este set de regalo está elaborado con una nota de amabilidad, por lo que no te quedarás con las ganas de probarlo. Gracias por elegir este set de aceites esenciales para humidificador. Te esperamos para la Aplik. Si buscas una forma efectiva y natural de mejorar tu salud, has encontrado el lugar indicado. Fat Oil ofrece una variedad de aceites esenciales para ayudar en el cuidado de la salud y el bienestar. Todos ellos están elaborados a partir de plantas medicinales y son 100% naturales, para ofrecer una mejor calidad y efectividad. El juego de aceites esenciales incluye aceite perfumado de lavanda, eucalipto, jazmín, limoncillo, naranja dulce, sándalo, menta, vainilla, rosa, limón, ylán, manzanilla, árbol de té, canela, y romero. He usado este producto durante varios meses y me ha resultado muy beneficioso. La verdad es que me ha encantado, es una maravilla el aroma. Me ha calentado el cuerpo, me ha aportado mucha energía y me ha hecho sentirme muy bien. Además, el precio es muy razonable. Ha sido una buena inversión. ¿Quieres dar una gran sorpresa a tu amiga o esposa este verano? Entonces pídele el aceite perfumado Difuserlobe para humidificadores. Es un aceite esencialmente formulado para calmar el cuerpo, estimular el sistema nervioso y mejorar el ambiente. Contiene aceites de lavanda, hierba de limón, menta, árbol de té y eucalipto, que son considerados una excelente opción para el cuidado de la salud. También incluye 6 piezas distintas de humidificadores, para que puedas elegir el aroma que más te guste. He usado estos aceites esenciales para humidificador en varios regalos y nunca he tenido un problema. Siempre resultan estupendos para el olor, y me gusta mucho el hecho de que se puedan usar en juegos de aceites esenciales. Están elaborados con ingredientes naturales, así que no solo están buenos para el olfato, sino que también te ayudarán a estar bien nutrida. Si estás buscando una mejor manera de cuidar tu salud, entonces esta es la mejor opción. Los aceites esenciales orgánicos de aromaterapia Fatoil te ofrecen una variedad de beneficios para tu salud, incluyendo la reducción de la tensión arterial, la prevención de enfermedades, el mejor funcionamiento del sistema inmunológico y el fortalecimiento del cabello. Además, estos aceites perfumados son divertidos y atractivos, perfectos para cuidar tu casa y tu sensación de bienestar. Pide hoy tu set de aceites esenciales Fatoil, y descubre el poder de estos productos naturales para tu salud. He usado este set de aceites esenciales para inhalar durante un año, y he sido muy satisfecha. Me ayudan a reducir el dolor de cabeza, las migrañas, la ansiedad, y el estrés. Además, me gusta el hecho de que los aceites estén perfumados, ya que me ayuda a sentirme más relajada, y a disfrutar mejor de las sensaciones que me produce el olor de las frutas. El set está bien equipado, y los aceites están en una envoltura protegida. Me ha gustado mucho, y lo recomiendo totalmente. Si buscas una opción natural y segura para humedificar tu casa, aceites esenciales son el paso perfecto. Estos aceites son 100% puros y naturales, y se utilizan para humedificar el aire. Contienen una amplia variedad de aromaterapias, que te ayudarán a mejorar tu humor, tu calidad de sueño, y tu salud general. Además, estos aceites perfumados son perfectos para jugar con el olor, y pueden usarse para aumentar el aroma de tu casa o para impresionar a tus invitados. Así que, ¿por qué no iniciar una nueva etapa en tu vida a través de estos aceites esenciales? ¿Esenciales? He probado varios aceites esenciales, y este es el que me gusta más. Me da una sensación de bienestar increíble, incluso cuando no lo uso para humedificar. Es una pena que esté en stock solo en envases de 6 mililitros. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!